Necesitamos gobernar en serio, volver a vivir en paz. Necesitamos ya. Vamos a hacerlo. Todos tenemos un equipo popular de la ciudad. Vamos a hacerlo. Seguimos con eso como el camino de Básquez. ¿Usted dijo que en Uruguay necesita un presidente en serio? ¿Y el administrador de Básquez por la calle de Tocantino? No, no, sí, claro. Lo digo que en serio no hable de la Básquez por la calle de Tocantino. Necesitamos hablar en serio de los problemas. Un compromiso de cambio. Y es lo que nosotros vamos a darle a un compromiso de cambio. Cambio en la educación, cambio en la seguridad, cambio en déficit y en la inflación. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Pero ahí se dice que reclame la venta, se me está bien en la venta, se me está bien en la venta. Sí, muy claro. La ley de procedimiento policial solamente permite solicitar la cédula con una orden judicial cuando hay un requerimiento sobre una persona o una fuga. Pedir la cédula es, si alguien antes en situación sospechosa, normalmente en comercio, acá en el centro, el policía puede ir y pedirle la cédula. Ahora, si no tiene orden judicial, no se la puede pedir, le puede pedir el procedimiento policial. La ley de 1655, que la de procedimiento policial dice eso, que es solamente con orden judicial. El decreto 690, que se aplicó pacíficamente en los dos gobiernos de San Miguel, en el gobierno del doctor Lacalle y en el gobierno de Cerro Valle, la autorizaba a la policía cuando veía a alguien en situación sospechosa de pedir la cédula. Mira lo que hemos llegado en la protección a los delincuentes, que ni siquiera dejamos que la policía pida la cédula. Hay que cambiar, nosotros lo vamos a hacer. ¡Vamos arriba Pedro! ¡Vamos a Pedro! ¡Vamos a Pedro, Colorado! Seguro, el caso Pluna es de los casos más graves que han existido en Uruguay por la limpiada de impoligración. Hoy nos enteramos que mientras los hijos de economía de la época y de los puntos de la política de la época, le mentían al Senado de la República, porque le preguntábamos sobre cómo, sobre un encalvo, sobre la participación de la Pesteguía, de Ferrer, mientras eso sucedía, resulta que estaba en el gobierno armando un esquema del público-privado para darle pluna al señor de la Comunidad. Y lo estaban siendo presidente, los ministros Lorenzo y Quintado, los directores de la Secretaría, los secretarios de la Presidencia, y al Senado, y a los uruguayos todos, porque en el Senado lo presentamos a los señores de todo, nos estaban diciendo que no era así. Realmente, en una tomada de prisa. ¿Cuánto respeto a esa institucionalidad del Parlamento? ¿Me entiende esa forma? ¿Y políticamente es responsable? Evidentemente estaba en la primera fin. Siempre lo negó, pero él estaba con Lorenzo, con Quintado, reunido con los gremios, en una cantidad de reuniones, justamente con estas cosas. Mientras lo negaba, busquen los archivos de ustedes, de la época, porque por suerte el pica habla mucho y todos los días, y van a ver que en aquellos días negaba esto que hoy sale a la luz. Nos tomaron en pelo todos los uruguayos, nos tomaron 300 millones de dólares y vayan a estar al cuarto. Gracias. Esta ha sido la conferencia de prensa que ha dado el doctor Pedro Bordaberri en la Plaza Cagancha, en el kilómetro cero de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.